¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Vale, peceros, como veis, aquí hay 0 de 120 120, si no recuerdo mal, son los logros Así que, vamos a llegar a los 120, sí o sí No, hoy, obviamente, es imposible llegar hoy, ¿vale? Pero, ya veremos, ya veremos, ya veremos, ¿vale? Vale, a ver, arme la mina ¿Esto es una mina? ¿Esto es una mina? Pues, aquí no Vale, en el espacio blanco, porque arriba, por ejemplo, no puedo ponerlo Vale, vale ¡Uy! ¿Qué pasa? Ah, lo he vendido Vale, pues no quería venderlo ¡Oh, tenemos pasta! ¡Ah, vale! Eh, guau, vale Empieza las pruebas Vale, esto supongo que será Vale, haga saltar la presión experimental sobre la mina Vale, explota tres minas seguidas Vale, este por aquí y este por aquí Ya verás tú ¿Por qué? ¿Sabes? Claca Vale, me encanta Me encanta ¡Oh! ¡Uy! Vale, pues nada Vale Esto por aquí Bien Entonces, la pasta Esta pasta, no sé ¡Ah! Es como una especie de inversión O sea, no se pierde La pasta no se pierde Eso es bueno Esto es... ¡Ah! Vale, vale, vale Es para el trampolín Eh... Engancha a la persona experimental Utilizando las púas ¿Dónde están las púas? Yo no tengo púas ¿What? Vale, explote tres minas Seguidas, vale Entonces, tres minas seguidas Mira, lo que puedo poner es Una aquí Otra aquí ¿Sabes? Y... Y poner aquí minas Minas a tope ¿Cuántas puedes poner? Una, dos, tres, cuatro, cinco Y no puedo más Está bien Suficiente, ¿no? ¿O qué? ¡Una! ¡Dos! ¡Oh! Tira para ahí Bien, bien Vamos y... ¡Tres! ¡Oh, damn! Y cuatro ¡Oh! Y cinco ¡Oh! Vale, bien, bien Guay, guay ¡Oh! Caos y quinientos de pérdidas Más, ¿no? Le hemos dado más De quinientos de pérdidas ¿O no? Ponía quinientos y pico ¿No? Bueno, da igual, da igual Pecero, da igual Vale, vale Ahora tengo Tengo las púas Vale, tengo las púas Entonces Desocupe la cancha Eso De hoja en blanco ¿Eso qué? ¿Esto qué brilla que es? ¡Oh! Ah, vale, vale Las mejoras Ok, ok, ok No me acordaba de esto Ya, ya no me acordaba Vale A ver, resorte Se explode Después Después de que se termine La reserva de energía Se explode No se explota No, se explode Vale A ver, las púas Colocación en el piso Ya Ah, ok Vale, me gustan Las púas Las vamos a poner aquí Es un euro Vale un euro, vale Está baratito Vale, esto Todas dentro Vale ¡Oh! ¡Hostia! Vale, vale Mira Ah, desocupo Vale, era eso Eche cinco veces A la persona experimental Sobre las púas Con ayuda del resorte ¡Cinco veces! Vale, pues mira Cinco veces, ¿no? Vale, pues mira Esto lo vamos a poner así Algo así No, tanto no Aquí, vale Cinco veces Sobre púas Da igual qué tipo de púas ¿No? Pues fácil Mira, vamos a poner aquí Un resorte de estos feos Uno por aquí Otro por aquí Y yo creo que ya, ¿no? Ok, o ponemos más Ponemos más Por si acaso Ok, ponemos otro más Venga Salta Oh damn Salta Oh damn Vale Salta Oh damn Vale Vamos Salta otra vez Bien, me gusta Ah, salta su Pero Salta No, pero salta Pero ¿por qué no saltas? Vale Vale Venga Gaste un par de púas Vale Ah, mira Es lo que estaba intentando yo Vale, cause mil de pérdidas Pero sí, a ver Si todavía no he llegado a 500 Cinco impactos de ballesta ¿Tengo ballesta? No tengo ballesta Pero a ver ¿Por qué me dais logro Sin yo poder hacerlos antes? Mina Permite colocar las minas Vale, vale, vale En la pared central Ok Otro resorte Este me gusta El explode Me gusta el explode Me gusta que explore Eso significa que Que, 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 que ¿Qué significa esto? Esto lo voy a guiar Porque creo que no me sirve Para nada Esto lo ponemos para Ah Ya estaba bien No lo estaba Vale Vale Entonces Lo que puedo poner Es Mira Esto por aquí Ya verás tú Ya verás tú Ya verás tú Yo voy a poner A todo Claro que sí, hombre Yo lo pongo todo No Claro que sí Si no gasto pasta Peceros No gasto pasta Vale Vale Bien Esa ha sido buena Esa también ha sido Esa ha sido mala Ah, vale, vale, vale Esto no me gusta Vale, bien Ahora Utilizamos Bien, 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 bien Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Se tienen que gastar Las dos púas Sí o sí Uh, eso ha dolido Un montón Oh Oh, vale, vale Salta Uh, uh Sí, sí, sí Oh, no Vale, eso no es bueno Oh Palo Ay, palo Vale Vale 394 Eso, nada No, no he ganado Nada Absolutamente nada Vale, entonces Esto lo quito Porque creo que esto No me sirve para nada Y Tengo que utilizar el mismo Y cuando se gaste Ay, pues no lo sé Espera, 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 espera Voy a hacer otra cosa Y lo que voy a hacer es Poner las púas aquí Vale Eso sí ¿Ves? Esto sí Ahora Derecho Derecho Que se vaya por aquí Vale Entonces Esto Lo vamos a poner aquí Entonces Esto cuando se gaste Vamos a poner Otro por aquí Otro por aquí A tope Y Las minas ¿Dónde las puedo poner? Solamente por aquí abajo ¿No? Vale Pues por aquí también A tope Vamos Yo creo que Vale Bien Bien Vale, 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 vale Gastamos, gastamos Uh Va Uh 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 Vale Vale Vale, 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 vale Yo creo que Yo creo que esto sí Uh Vale Las dos púas estas Se gastan Ya mismo Vamos Eso es bueno Ahora necesitamos Causar 500 de pérdida No sé si se va a poder Oh, oh, vale Oh 436 Mierda Vale, 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 vale Pero vamos Vale Hemos ganado alguna cosita Nada Qué bien Vale Eh Causé 500 Vale, dos flechas en la cabeza Pero no tengo ninguna No tengo la ballesta esta Mmm Interesante Interesante 5 impactos de ballesta Vale Pues dame una ballesta 500 de pérdida Necesitamos hacer 500 de pérdida Entonces 500 de pérdida ¿Cómo lo podemos hacer? Fácil Bueno, fácil Tampoco te flipas Esto ahora Esto por aquí Minas a tope ¿No? Minas a tope Yo pondría minas a tope Así en plan Claca, claca, claca Pero antes de nada Lo que podríamos hacer Es Es poner aquí un resorte ¿No? Un resorte Que tire Eh Para la derecha ¿Sabes? Para que claca Otro para aquí La derecha No vaya a ser Que si no me vayas Eh Más púas por aquí Más púas por aquí Púas a full Y ponemos más minas Bueno Una mina más Mira Ponemos minas por aquí No vaya a ser Que por si acaso Yo no sé Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Explota Y mira ¿Qué te he dicho yo? Ja Y explota Vamos Vamos Bien Vale, vale Ahora púas Púas Vamos Cuatro Vale Sí, 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 sí Y vamos Más de 500 pérdidas Eso es bueno Eso es bueno Ahora a por las mil A por las mil Vamos Tengo la ballesta Peceros Tengo la ballesta Y vamos a por los mil Vamos a por los mil Uh Vamos Venga Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Salta Uh No No te quedes ahí Vamos Uh Uh Explota Vamos Sierra Tenemos la sierra Bien Peceros Esto ha estado súper bien Esto sí que ha estado súper bien Mira, tenemos La ballesta Y una sierra Ole Ole Vale Entonces 15 segundos de pérdidas Por las sierras Dos flechas en la cabeza 15 flechas en la cabeza ¿Cómo que 15 flechas? ¿Pero de qué más? Vale Vale Uh 15 segundos de pérdidas En las sierras 15 segundos de pérdidas En las sierras 15 segundos de pérdidas Vale, 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 vale Mira, mira, mira Vale, vale Esto va a ser así Ya verás tú Ya verás tú Lo que se tiene que hacer Es, o sea Crear un Un ¿Cómo decirlo? Una especie de 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 ¿Sabes? ¿Sabes o no, peceros? Creo Creo que sí Creo que es esto Yo creo que sí Yo creo que sí Que va a ser algo parecido a esto ¿Vale? Más o menos Mira, esto lo quitamos Y ponemos aquí unas minas No vaya a ser O sea, que eso Una por aquí Y otra por aquí Esta no me gusta Y esta tampoco Una por aquí Y otra por aquí Vale Vamos Oh shit Oh shit Vale Ahora Tira por la derecha Oh Vale Mierda Jeje Ok Vale Esta la quitamos Y vamos a poner Otra sierra por aquí Ah, no puedo No tengo pasta Vale, pues esto por aquí Ahora sí Ahora sí No, ahora sí Vale Ahora sí Ahora sí Peceros Ahora sí Dale Claca Claca Salta Bien Me gusta Salta Bien Me gusta Vamos Salta Bien Me gusta Vamos, vamos Salta Salta Uy, que no me queda más Que no me queda más Explota Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No Me he quedado un segundo Pero un segundo parece que va a especiar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Entonces, entonces Este no lo he usado Entonces Este por aquí Este Por aquí Y aquí vamos a poner Otra mina ¿O qué tal? Yo creo que sí Yo creo que sí Vale Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar No me gusta Sí que me gusta Vale, bien Bien, 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 bien Claca Bien, me gusta, me gusta Vale, ahora sí, ahora sí Yo creo que Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, eh Vamos Vamos Vamos, vamos Bien, 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 vamos, vamos ¡Vamos! 15 segundos, peceros, más de 15 segundos, ¿eh? Bien, eso es bueno Recorre 20 metros sobre las sierras Vale, ¿y esto cuánto...? 20 metros sobre las sierras A ver 20 metros sobre las sierras Vale, 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 vale 20 metros sobre las sierras 20 metros sobre las sierras Vale, vale, vale Yo creo, yo creo, yo creo ¿Qué? Vamos a hacer algo así Lo mismo que hemos hecho, lo mismo, algo parecido O igual, básicamente Algo así, algo así Y también así A ver ¡Claca! ¿Veis? Mira, ya está, ya está Mira qué fácil, este ha sido muy fácil Vale, este ha sido fácil Bien, bien, eso es bueno, eso es bueno Y claca, lo vamos a dejar, a ver si, yo qué sé Si ganamos más pata o lo que sea ¡Oh! Claca, explota Ya tiene para la derecha Bien, me gusta Vale, vamos Venga 10 Teleportaciones Ojo al dato, teleportaciones Vale, esto ya está 857 Bueno, no está nada mal Vale, entonces Esto lo eliminamos Y tenemos aquí para subir Vale, de nivel ¿Qué podemos subir? La mina La ballesta 50 más de reserva Es que claro, todavía no la ha usado Así que no sé Ahora vamos a usar Vale Ballesta Vamos a darle a la ballesta 5 impactos de ballesta Sobre las púas Oh shit Vale Pues, vale, pues vamos Para la derecha Vamos para la derecha Sobre las púas Vale Esto por aquí Púas a tope Púas por aquí Por aquí ¿No? Y vamos a poner aquí Las ballestas Vale Oh Toma Vale Vale, vale Pues mira, mira Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vamos a poner Más Resortes Y Minas Minas a tope Una Bueno, a tope tampoco Pero una por aquí Y otra por aquí Y otra por aquí Y otra por aquí Y no tengo más pasta Vale Vamos a darle Claca Uh 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 Las quince de derecha Oh, vamos Olí Vale A tope Mira cuánta Oh Madre mía Me he pasado aquí, eh Más de mil quinientos Shit, nigga Shit, nigga Explota Vamos Mira, mira Pero cómo está Pobresico Escopeta Pero vamos Lo he desbloqueado Todo, chavales Bien, beceros Eso es bueno Eso es bien Me gusta Interesante Vale Nuevo récord Joder, que es el nuevo récord Nene Vale Eh Diez Mil pérdidas de Amitralla Dos horas quince segundos De Amitralla Vale Entonces Ballesta Casi casi Ha tomado por culo Ya casi Vale Un eurico Por aquí Andale Vale Pues lo ponemos Vale Entonces Oh Tenemos aquí El telepuerto Diez teleportaciones Este va a ser fácil Porque este va a ser así Y lo dejamos Y lo hacemos El récord Vale Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Ves? Así de fácil Pin, pin Vale Aquí tenemos esto Y aquí tenemos la escopeta de perdigón Oh Vale Pues mira Vamos a hacer lo mismo Y lo mismo va a ser pues El resorte este ¿Vale? Tires para aquí Tires para aquí Esto por aquí Ponemos este resorte Para que salte Cogemos las púas Para que te quedes Ahí clavado Y Vamos a poner aquí Oh Oh Damn Oh Si Oh Si Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto también por aquí Esto también por aquí Que me soda la pasta Y vamos a poner aquí Unas cuantas Minas Por si Set Placa 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 Y Placa Vale Vamos a intentarlo Oh 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 Me cago No Vale 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 Ya está Ya está Ya está Entonces aquí me faltaría Mira Me faltaría Un par de resortes Por si acaso Que ya lo he visto Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Oh 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 Más de 2500 Chavales Más de 2500 Oh Y seguimos Y Oh Vamos Va Y seguimos Yo lo dejo aquí A ver si llegamos A más Que llegaremos A mucho más Maza Hemos desbloqueado La maza Un bloque Hemos desbloqueado De todo De todo Y más Oh Oh Placa Placa Ay pobre Uh Esto debe de oler Oh Que Placa Vamos Vamos Mil pérdidas De ametralladoras Ametralladoras Y no lo he hecho Como que no Y vamos Y seguimos por aquí Y venga Y venga Y venga Lo dejamos por aquí A ver si llegamos Uh Ahí hay una cosa más Hay una especie de Un hacha Un hacha Un hacha Claca Oh Damn 3584 Casi nada Peceros Casi nada Ha sido brutal Bruta Mira, mira, mira Un bloque Vale Oh Vale Esto puede ser muy heavy Vale, ya se puede Una maza Oh Ok Una maza Vale A ver la maza Oh Damn Vale Un hacha Un hacha Un hacha What 900 Vale Vale Uh Cuánta cosa Aquí tenemos Ametralladora Ah Vale Jejeje Vale, 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 vale Entonces Ya está, ya está Mira, vamos a hacer lo mismo Yo creo que esta estrategia Me ha servido bastante Así que esto lo vamos a poner aquí otra vez Este resorte Otra vez por aquí Vale Púas Que las púas Ya sabéis que van muy bien O Un bloque por aquí O dos bloques Dos bloques por aquí Ahora solo puedo poner uno Vale, vale Pues lo vamos a poner justo aquí en medio Aquí Y No, esto no Esto no, esto no Ametralladora Vale, me gusta, me gusta Vamos a poner más de una Vamos a poner más de una Vale, vamos a poner Aquí dos a full ¿Por qué? Pues porque Porque, mira Mil pérdidas de ametralladoras Así que Gaste tres mazas Eso es difícil, eh Vale Esto por aquí ¿Qué más? ¿Qué más faltaría por aquí? Minas Vamos a abrir más minas Que a mí las minas Me chiflan Me chiflan las minas Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y No, por aquí no Vale Yo creo que vamos a poner también Ya que puedo Porque se puede Hay peceros De poder se puede Ballestas 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 Una ballesta más por aquí Y Ya para finalizar Mazas Una maza por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Madre mía Vamos Vale Es para la derecha Estúpido Así me gusta Oh 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 Dios Vale, vale, vale A ver si gastamos las tres mazas Oh Vale Dos mazas gastadas Falta una más Pero salta cabrón, eh Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos A me tralla Oh, me tralla Ametralladora Da Uuuu Dale Oh fuck Oh shit Dale Gastada Vamos Gastamos tres mazas Y la ametralladora esta ¿Qué le pasa? La ametralladora esta ¿Qué tal? Bien o qué Oh, vale Ya está, se ha acabado aquí Lástima Lástima, lástima Oh, no, seguimos, seguimos Cortar la cabeza con hacha Cortar la cabeza con hacha Oh shit Vale, mil pérdidas de ametralladoras Vale, significa que Esto lo voy a quitar Esto Ya lo quito Porque no me gusta Y vamos a poner más Más ametralladoras Que me han gustado bastante Ah, vale, vale, vale Otra por aquí Esto Lo podemos poner más para Y aquí, aquí lo ponemos Y más ametralladoras Quiero más ametralladoras Porque no puedo poner más Que si no Aquí sí que puedo ponerla Así que vamos a darle Oh, 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 oh Está volando Está volando Vale, vale, más de mil pérdidas Vale, vale Bien, suficiente, me ha gustado, me ha gustado 15 segundos de vuelo de ametralladora Eso no es fácil, eso no es nada fácil Vale, cortar la cabeza Hacha, púas, sierra Shift, vale Dos, vale, tengo dos eurasos Dos eurasos Las minas las puedo colocar En la pared central, interesante Déjame pensar Maza, hachas, dos filos ¿Cómo que dos filos? Oh, vale, ok, bien, me gusta Maza, más púas No, esto no, porque las mazas de momento no me han gustado demasiado Permite colocar las armas por arriba Y por abajo del bloque, este me gusta Este me gusta, este, cinco amigos regresaron ¿Qué pasó con ellos? Esto no sé lo que es, peceros Esto no tengo ni idea de lo que es y tengo una curiosidad Bastante heavy Lo sabremos después Agregar el indicador Del asil, agrega 30% de pérdidas Ahora sí Ahora sí, vale, vale Hacha, púas y sierra Hacha, púas y sierra Pero, ¿en ese orden o qué pasa aquí? Vale, vale, esto por aquí Esto por aquí Hacha, púas y sierra Parece un programa de teletienda Hachas, púas y sierra Vale, hacha por aquí Hachas, púas y sierra Esto por aquí, ¿no? ¿O qué? Y que no sé, peceros, no sé Mira, hacha, púas Púas, ¿dónde pongo yo las púas? Mira, vale, esto por aquí Es que no sé, no sé, no tengo ni idea Sí, esto lo vamos a poner por aquí a la izquierda Why not Y si no, pues vamos a poner las púas también por aquí Why not Y yo creo que no puedo hacer demasiado más, ¿no? Que, mira, vamos a poner, ya que estamos ¿Por qué no? Why not Ya que se puede Ametralladoras a full Una por aquí, por aquí, por aquí Y... Una más por aquí Vale, a ver qué tal Oh, shit Vale, creo que... No Creo que esto... No ¿Qué significa que no? Pues que esto va a... Ah, vale, 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 vale Espérate, espérate Espérate Vamos a hacer el resorte de siempre Este por aquí Este, ¿qué tal si te vas tú? Luego vamos por aquí Este por aquí Vamos a poner también unas minicas Ahí, todo rica, todo guapa Todo flama Esto... Ah, me he quedado sin pasta Pues venga, a ver qué tal Placa Uh, 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 uh Ah, si no pongo las púas ¿Qué hicieron? Oh Vale, pero... Ah, todo a la vez ¿O qué pasa aquí? Todo a la vez Lo veo bastante complicado ¿Eh? Todo a la vez, eso Vale, vale, vale Todo a la vez Todo a la vez Vale, vale, vale Ya está, ya está Vale, ya lo he visto Ya lo he visto De verdad que sí Lo he visto Mira, mira Esto por aquí A ver, va a ser lo mismo Va a ser igual A ver, ya verás Esto por aquí Ajá, ajá Venga Este por aquí Entonces este por aquí Este Que supongo que van para... No lo sé Este fuera Este fuera Este fuera Este fuera Este fuera Y este fuera Entonces Te, te, te Te, te Este por aquí Este por aquí Por si yo que sé O... Más resortes Por aquí Y tú Tú vas a estar aquí Vale, justamente aquí Yo lo veo Yo lo veo ¿Qué tal si te vas para la derecha? Vale ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí ¡Eh! No le ha dado Pero ¿por qué ha pasado? Se ha roto Se ha roto esta mierda Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿No? ¿O qué? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver, este por aquí Y este más por aquí Venga A ver, ahora sí Yo creo que ahora sí Vamos, para la derecha ¡Oh! 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 ¡Pero por qué no! No lo entiendo 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 del todo A ver, a ver No hay un de esto Para saber cómo hacerlo Interesante A ver Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Ah, vale, vale Mira, vamos a hacer una cosita Así Vale Esto por aquí Este más así Y es que más a la derecha No puedo Ah, mira Un poquito más sí que puedo Un poquito más sí que puedo A ver Vamos a intentarlo ¡Salta! ¡Oh! 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 ¡Lo he hecho! No sé cómo Pero lo he hecho Genial Me gusta Me interesa Me encanta Siete monstruos Mordieron a la persona experimental Siete monstruos Hay monstruos también Me cago en la leche Vale, 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 vale Vale, peceros Pues de momento Lo vamos a dejar aquí Madre mía Madre mía Quiero saber cuántos logros tengo A ver, a ver Salir al menú principal Y 24 de 120 peceros No está nada mal Yo creo que está guay Así que peceros Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Un montón Y si es así Pues ya sabéis Dale like Compartir el vídeo Suscribiros Y si os acabáis de suscribir Abajo hay una campanita Que si vosotros le dais Cada vez que yo cuelgue un vídeo Os va a llegar un correo Diciendo La pecera tonta Ha colgado un nuevo vídeo Así que ya sabéis peceros Dale a la campanita Porque si no No os vais a enterar De cuando cuelgue un vídeo Directos Ni nada de eso Ni jate roms Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Eeeeeee